ahora sí hablamos de ya saben lo ocurrido en las últimas horas con el caso rubiales desde aquel famoso no voy a dimitir han pasado fueron horas frenéticas 48 horas después con reacciones con todo tipo de dimisiones también y por supuesto estrategia por parte de los protagonistas así fueron esas horas frenéticas después del ya famoso no voy a dimitir no voy a admitir tras estas palabras de rubiales el primero en pronunciarse fue el consejo superior de deportes que realizó una denuncia formal ante el tribunal administrativo del deporte suspenderemos sus funciones al señor rubiales en la presidencia la real federación española y no tardó en llegar la reacción por parte de las jugadoras de la selección española por la noche se pronunció a nivel individual jennifer hermoso en su comunicado aseguró que el beso no fue consentido y se sintió vulnerable y víctima de una agresión una decisión que también conllevó a la dimisión de varios miembros de la junta directiva de la federación española una de ellas es la de jose juan arencillas presidente de la interinsular de las palmas tenido que presentar a mi dimisión como como miembro de la federación española el sábado fue el turno de la fifa y el organismo acordó la suspensión provisional de rubiales una medida que llegó después de que la federación emitiera un comunicado negando la versión de la jugadora hasta 11 miembros del cuerpo técnico de la selección femenina dimiten mientras que luis de la fuente y jorge bilda condenan los hechos pocas horas más tarde jennifer hermoso reapareció para presenciar la final de la women's cup a lo largo del fin de semana los equipos españoles han mostrado su apoyo a la jugadora mientras pedro rocha ya ejerce como presidente interino ya anunció para este lunes una reunión de presidentes territoriales de forma urgente y extraordinaria para evaluar la crisis en el organismo deportivo en voleibol día de regreso tras las vacaciones de verano el aris y el hidramar gran canaria inician sus pretemporadas un ver día de trabajo físico para el olímpico en este lugar de deportes aún sin las internacionales que se irán incorporando en las próximas semanas las vigentes campeonas de la liga y verdorola buscarán revalidar el título en una temporada donde además afrontarán la copa de la reina copa ibérica y la champions con un equipo con cinco caras nuevas el club nos da condición de tener una plantilla que pueda luchar por título la verdad para el entrenador es una es una maravilla la liga y la copa la tenemos que competir con mucha ambición y la y la copa de europa tenemos que ir más tranquilos tenemos que tiene que ser un plus tiene que ser como ahí sí disfrutar de jugar sin presión y de poder ser más valientes y intentar dar la sorpresa comienza también la pretemporada del tenerife libis la laguna y lo hace con cambios tanto en el equipo como en infraestructura con este renovado parque un deseo del club que se hace por fin realidad estamos muy agradecidas por esta por este regalo que nos han dado y lo aprovecharemos al máximo un aris que cuenta con ocho jugadoras nuevas y un nuevo cuerpo técnico el entrenador miguel rivera se encuentra con la selección española masculina en pleno eurovoley tampoco están por ahora las internacionales ariana priante marca pisa italiana segovia una de las nuevas incorporaciones es raquel montoro siempre ha sido un club que ha competido a alto nivel que siempre ha estado por arriba en la liga y me hace mucha ilusión estar aquí en el club y también muy orgullosa de que me quieran en este equipo son chicas jóvenes pero con muchas muchas ganas con mucha hambre de hambre de conseguir títulos de conseguir grandes cosas de jugar en europa sobre todo y creo que a pesar de la juventud son jugadores que tienen experiencia ya que han participado anteriormente en equipos que tienen buen nivel el tenerife libis la laguna aspira a cinco ambiciosos títulos empezando por la copa ibérica le seguirán la supercopa la liga la copa de la reina y en europa la sep challenge car seguimos con dificultades para ofrecerles ciertos contenidos no están fallando hoy esas posibilidades técnicas así que no podemos recuperar la información del club deportivo tenerife algunas otras también que hemos tenido que suprimir pero si les contamos por ejemplo que en baloncesto de la selección española está buscando su segunda victoria en el mundial ante brasil en estos momentos españa por ante el marcador 42 50 y el pueblo guanche es el doble campeón de vela latina de esta temporada 52 segundos esa es la ventaja que sacó el pueblo guanche al guerra del río en la regata decisiva en la que el villa de will es logró el tercer puesto en el podio el guanche ya ganó el fin de semana pasado el eliminatorio de la caja de canarias se logra ahora su décimo campeonato nueve años después de su último triunfo y en fórmula 1 un nuevo triunfo y noveno consecutivo para max berstappen en su casa países bajos con un heroico fernando alonso que logró el segundo puesto el podio lo completó el alpine de gaslin continuó así una carrera en la que ocurrió de todos la lluvia hizo acto de presencia y hubo una bandera roja que obligó a relanzar la prueba a cinco vueltas del final carlos sainz acabó quinto finalizamos ahora llega el tiempo esta noche habrá más deporte con carmelo martínez gracias buenas tardes hasta mañana